Música Ok amigos Para toda la gente de Bia y Cuenza Un abrazo Espero que les haya gustado esta presentación Para nuestro alcalde Mario José Cazajal Brasilia Cazajal Música Que era que yo me enamoré por primera vez De una mujer que me enseñó tantos secretos del amor Como tú me reposó sobre mí y me enoció Y agua pura bendito amor que sea dueño de este corazón En mi alma solo hay espacio para ti La mañana despertar me hace tan feliz Porque siempre hago mis ojos por ti Dueño de amor Son mis noches las mejores abrazadas a ti A Dios gracias doy por siempre hacerme tan feliz Con ti buena de mi vida gracias doy Por nuestra hija Música 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 Que yo me enamoré por primera vez De una mujer que me enseñó tantos secretos del amor como nube de reposo, sobre mi vida y me enoció, de agua pura bendito amor, que se agarró de ese corazón, de mi alma solo haría espacio para ti, la mañana despertarme no ser tan feliz, porque siempre abro mis ojos junto a ti, sueño de amor, con mis noches las mejores abrazado a ti, a Dios gracias doy por siempre hacerme tan feliz, y a ti dueña de mi vida gracias doy por nuestra hija, nuestra bendición mi alma solo hay espacio para ti, la mañana despertarme hace tan feliz, porque siempre abro mis ojos abro mis ojos junto a ti, sueño de amor, con mis noches las mejores abrazado a ti, a Dios gracias doy por siempre hacerme tan feliz, y a ti dueña de mi vida gracias doy por nuestra hija, nuestra bendito ok, muchas, pero muchas gracias, fuerte aplauso para mi pidecuesta linda, los llevo a mi corazón, gracias gracias gracias